muy buenas chicas muy buenas chicos y hoy estamos en una nueva noticia para tratar sobre la nueva entrega de surgeon simulator atención todos porque pasaremos de ser un inexperto cirujano a un inexperto dentista realmente el vídeo es brutal lo publicó ayer kotaku no os lo podéis perder de este juego que ha triunfado este juego independiente que ha triunfado tantísimo en youtube pues ahora se prepara una nueva entrega así que los que tengáis miedo al dentista mejor ni tocarlo o sea a mí me tiricia es cuando va a meterle la boca y para al de reventas todo mirarlo mira el vídeo está la fuente en la descripción no tiene desperdicio ya sabéis comentar como siempre informando la última like y favoritos y nos vemos en la siguiente